Va a jugar Sosa, va a largo lado, sobre el sector izquierdo vino para Vicente, se va a quedar con él, se va a buscar desde el fondo, ataca a Danubio, enganchó, se va a peligro, va a sacar el centro, le va a pagar el ojito, le pega el ojito, le pega el ojito, le pega el ojito, le pega el ojito, le pega, tiro, está, gol, 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 gol de Danubio, gol de Danubio, el ojito, el ojito Rodríguez, enganchó Vicente, sacó el centro, le quedó a Rodríguez, le dije le pega, enganchó hacia adentro, le pegó violentamente contra el vertical derecho, y a los 4 minutos y medio, se parten 75 mil pedazos la curva de Maronia, abre la cuenta, el ojito Rodríguez para Danubio, con un remate bárbaro, que atravesó la tarde soleada, se metió pegada al vertical derecho, y la tarde se pone en blanco y negro, y los corazones danubianos se aceleran, y las gargantas se rompen, y está ganando Danubio, Danubio 1, defensor 0. Fútbol a ser y sombra, llegando a todo el país y el mundo. Es la primera y de movida, y apareció Cabrera por el sector izquierdo, que linda jugada, que linda jugada de Cabrera para sacar su nombre de arriba, para tirar el balón sobre la línea, para ir a buscarlo, para levantar la cabeza, y para encontrar la mejor posición de un compañero, y ahí, había un blanco defensivo, les decía, antes de arrancar el encuentro, defensor, en defensa, da que hablar, y si dará, que le dejó un espacio bárbaro, el ojito, que abrió el fuego hacia la derecha, que para él mismo se la hizo, y que cambió el balón de costado, apareció ese balón inflando la red por el palo derecho, nada pudo hacer Rossi, ya de arranque, lo gana el Danubio 1 a 0. Penal para defensor, y puede ser el empate, penal para defensor, estamos en 51, es la última bola del primer tiempo, es la última bola del primer tiempo, va a rematar el penal el chino Navarro, se mueve con de momento dramático, en el gran domingo soleado de la curva de Maronia, le va a pegar Navarro, pone manos en jarra, es la última bola del primer tiempo, le va a pegar Navarro, no quiere adelantamiento Cunha, le va a pegar el chino Navarro, se mueve con de menarco, camina de un lado a otro, se va a rematar el penal, y Cunha, demasiado protocolar, camina hacia un lado, ahora sí, le va a pegar Navarro en la última bola del primer tiempo, momento dramático, va Navarro, Navarro, gol de Defensor, gol de Navarro, gol de Navarro, gol de Defensor Navarro, le pegó contra el vertical izquierdo, se tiró ahí Cunha, pero no pudo evitar que la pelota muera al fondo del arco, en la última bola del primer tiempo, remonta la Cometa Avioneta, la Viola lo empata, penal cobrado por VAR, el chino Navarro, estamos uno a uno. Fútbol a ser y sombra, llegando a todo el país y al mundo. Y en la vuelta, a estos partidos tan lindos, en la primera división aparecieron dos históricos, enfrentados mediante un tiro penal, en la última que nos ofrecía el primer tiempo, realmente poco había hecho defensores, en ofensiva, más allá de un cabezazo que pegó en el ángulo, no más que eso había tenido con posibilidades de gol, el VAR le dio el tiro penal, lo oficializó Cunha y la mandó guardar el chino Navarro, a la izquierda de Conde, que voló a ese mismo sector, pero que no pudo llegar en la última, sí, en la última, lo igual a Defensor 1-1. No dudó casi nada al momento de cobrar, no dudó casi nada y marcó el punto penal ya desde el vamos, yo la única duda que me quedaba real era justamente el tema de la posición, pero ya nuestros compañeros dijeron de que nada pasaba por ahí, igualmente se está demorando todo, no sé si le están hablando a Cunha, seguramente desde el VAR, ahí manda el Coco Conde hacia la línea de gol, hacia la línea final del arco, veremos qué es lo que pasa, otra vez mediante código penal tiene la posibilidad Defensor. 31, va a rematar Adrián Balboa al penal, 31 minutos, de espaldas al arco donde está la gente de Danubio, le va a pegar Balboa, le pega Conde, patadas al hortico al derecho, momento dramático del gran domingo de la treinta, le va a pegar Balboa, va a rematar el penal, de pierna derecha va a tomar larga carrera, se mueve Conde, atención, le va a pegar Balboa, penal para la viola, atención con esto, momento dramático, en la agradable jornada va Balboa, ¡Gol! 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 ¡De Defensor Sporting! ¡De Defensor Sporting! ¡Rocky, Rocky, Rocky, Rocky! Una trompada a la mandíbula de Cristal, lo remató contra el vertical derecho, se tiró contra el palo zurdo el arquero, quedó juntando papelitos Conde, y las gargantas que se rompen son violetas, una trompada a la mandíbula de Cristal de Rocky, que puso la pelota abajo del brazo, y le dijo, le pego yo, y lo tiró con jerarquía, con categoría, para darlo vuelta en la curva de Maronia, Adrián Rocky Balboa, lo gana Defensor Sporting! ¡Fútbol a la Zorix Sombra, llegando a todo el país y el mundo! Lo pidió, lo decía Diego, se tenía fe Balboa, y quería ir en búsqueda de la posibilidad de quedarse con el segundo gol del partido, y apareció otra vez la pelota hacia un lado, el arquero hacia el otro, en el primero había adivinado, la punta Conde en este no lo adivinó, le cambió bien el balón de Sector, una calidad tremenda de Balboa, para poder decretar, mediante tiro penal, el segundo gol en el partido, tole, tole, después en el festejo, lo pasa a ganar, por primera vez en el encuentro defensor, Balboa, el hombre del gol! Y pasó el segundo gol, eh!